¿Qué es el dinero? Para que, con los siguientes sencillos consejos que le mostraremos en este video, pueda multiplicar a millones su patrimonio actual. Número 1 Aumentar su capacidad de trabajo. El hecho es aprender a maximizar su capacidad de trabajo no es un asunto extremadamente difícil en realidad. Es una simple cuestión de dedicar las horas adicionales necesarias para lograr un mayor rendimiento. Por ejemplo, supongamos que trabaja como un agente de atención al cliente con la tarea de convencer a los clientes de que renueven sus suscripciones de cable. Si pasó 5 horas convenciendo a 5 clientes al día, eso significa que dedica una hora por cliente. Entonces, si desea aumentar su valor en la empresa para aumentar su salario, podría dedicar 2 horas adicionales al día. Eso significaría 2 suscriptores adicionales para el deleite de su jefe, lo que puede traducirse en más pago. Continuando. Si es un emprendedor con un negocio, necesitará emplear más manos para obtener el aumento en la producción que desea. Recuerde, dos cabezas, como dicen, son mejores que una, y se puede usar la misma filosofía para hacer más empleando más manos. Como está comenzando a ver, el plan aquí no se trata solo de dedicar horas adicionales a usted mismo, sino con la ayuda de otros. Sin embargo, también puede lograr un mayor rendimiento empleando un mayor enfoque. Cuando trabaja, necesita eliminar todas las distracciones. Esto significa que no hay correos electrónicos abiertos, ningún teléfono cerca y definitivamente no hay música que distraiga. Sin embargo, para emplear este enfoque de la manera más eficaz, debe asegurarse de concentrarse en hacer las cosas correctas. Para hacer esto, identifique qué tareas son de mayor valor para usted, y asegúrese de que estos elementos se conviertan en los puntos focales de su trabajo. Cualquier tarea que sea de menor valor debe descargarse. Número 2. Invertir en activos que generen ingresos. ¿Cómo podemos discutir la creación de riqueza sin discutir las inversiones? La adquisición de activos como bienes raíces, fondos mutuos, bonos y acciones, es una forma eficiente e inteligente de multiplicar sus ingresos. Ahora, si preguntas a los expertos, ver el crecimiento de sus ingresos es un placer, y la verdad es que, si sus ingresos no aumentan, entonces están disminuyendo. No hay término medio. La inflación se aseguró de eso. Habiendo dicho todo esto, profundicemos un poco más en qué consisten estos activos que generan ingresos. Para empezar, invertir en acciones y bonos es un plan de inversión de bajo riesgo que todos deberían probar. Está bien trabajar más y ahorrar dinero, pero como dice Warren Buffett, si no gana dinero mientras duerme, trabajará hasta morir. Por lo tanto, generar ingresos pasivos debe estar en su plan financiero. En esencia, debe dejar que su dinero se esfuerce mientras gana intereses y dividendos. El monto de estos dividendos dependerá del desempeño de la empresa y del tamaño de su inversión, pero, no obstante, ganar dinero de esta manera pasiva es una estrategia ganadora que emplean muchos de los mejores inversores del mundo. Una vez que comience a construir su cartera con activos que generen ingresos, tendrá tres instrumentos de inversión principales. Estos son bienes raíces, bonos y acciones que pagan dividendos. Puede involucrarse en bienes raíces invirtiendo en propiedades de alquiler o poniendo sus fondos o fideicomisos de inversión inmobiliaria. Algunas personas prefieren los bienes raíces debido a su naturaleza tangible, mientras que otras ven las acciones como una mejor opción debido a su naturaleza de no intervención. Cada inversor se inclinará más por una clase de activos que por otra, y eso está totalmente bien. Ahora, los bonos ofrecen beneficios diferentes a los inversores y se presentan en muchas formas. Hay bonos de ahorro, bonos municipales, bonos de agencias, bonos del gobierno y más. Debido a la volatilidad del mercado, y sus posibles necesidades futuras de flujo de caja, le sugiero que evite comprar bonos que tardarán más de 5 a 8 años antes de llegar al vencimiento. Finalmente, están las acciones que pagan dividendos. Estas son acciones que compra cuando realmente cree en la viabilidad de las empresas que las representan. Si a esa empresa le va bien, recibirá dividendos que esencialmente son una parte de las ganancias anuales de la organización. Como inversor, debería buscar una empresa con ratio de pago seguros fijados en alrededor del 40% al 50% y, a gran escala, un rendimiento del 4 al 6% se considera una tasa razonable. Número 3. Aprovechar las ventas de productos. Otra forma de multiplicar sus ingresos es comenzar a vender productos, que pueden ser físicos o digitales. Este método para ganar más dinero es excelente porque separa su potencial de ingresos de su tiempo, que es esencial en su viaje de creación de riqueza. Sin embargo, si el flujo de ingresos será un torrente o un goteo depende únicamente de tres cosas, la calidad del producto, el tiempo que puede permitirse invertir y la eficacia de su promoción. A partir de aquí, les daremos ejemplos de los mejores productos para vender. Cuando se trata de productos físicos, sus opciones son infinitas. Desde electrodomésticos hasta camisetas, vender bienes tangibles puede ser muy lucrativo, y las vías para hacerlo ahora están muy bien establecidas. Por ejemplo, hay un montón de personas que se ganan la vida vendiendo artículos domésticos comunes en Amazon. Sin embargo, este enfoque de ventas conlleva algunos riesgos. Por ejemplo, tendrá que comprar el inventario para vender por lo tanto, podría quedarse con una habitación llena de tasas si sus esfuerzos de ventas no son suficientes. Luego, están los productos digitales. Los productos digitales se pueden definir como elementos virtuales que descarga instantáneamente para su uso después de realizar el pago. Los productos digitales de calidad poseen un valor enorme, ya que se cree que la industria tiene un valor de alrededor de 200 mil millones de dólares. Entonces, si usted es un productor musical, puede crear y vender sus ritmos en línea. Si es bueno contando historias, puede publicar un libro electrónico a través de Kindle. Y así, hay muchos más ejemplos de productos digitales que puede vender incluyen fotografía, planes de acondicionamiento físico, programas de software y más. Número 4. Aprenda una habilidad para vender con altos ingresos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es una habilidad de altos ingresos? Una habilidad de altos ingresos es cualquier habilidad que puede ofrecer a los clientes para ganar 10 mil dólares o más al mes. Esto podría ser aprender a codificar, ofrecer servicios de diseño gráfico, optimización y la lista continúa. Lo mejor es que la mayoría de las habilidades de altos ingresos que existen hoy en día no requieren un título formal. Por ejemplo, hay muchos campamentos de entrenamiento de codificación que puede comenzar y terminar en solo 12 semanas. Sin embargo, uno de los mejores aspectos de tener una habilidad de altos ingresos es que nunca se los podrán quitar. Una vez que posea una habilidad valiosa que puede usar para aumentar sus ingresos a voluntad, puede continuar usándola siempre que esa habilidad todavía esté en demanda. Esto es diferente a ciertos activos que se esfumarán con el tiempo, y harán que su dinero desaparezca justo frente a sus ojos. Por lo tanto, invertir su tiempo en perfeccionar una habilidad de altos ingresos es una excelente manera de multiplicar sus ingresos. Ahora, debemos aclarar bien que tener una habilidad de altos ingresos es solo la mitad de la batalla también debe poder vender. Ahora, afortunadamente, vender su habilidad de altos ingresos a otros puede ser más fácil de lo que cree. Para los principiantes, puede comenzar aprovechando las plataformas independientes existentes a través de Internet para encontrar su conjunto inicial de clientes. Además, puede utilizar el marketing por correo electrónico, y aprovechar su red para comenzar a dar a conocer su nombre, y una vez que pueda obtener su primer grupo de clientes, las ventas futuras serán mucho más fáciles. Una forma de garantizar su éxito continuo en este espacio es entregar calidad y entregarla a tiempo. En el mundo digital, la calidad es tan importante como los plazos. Esto se debe a que todo se mueve a la velocidad de la luz, y su competencia está a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, no puede darse el lujo de no cumplir con los plazos, no si desea mantener a sus clientes. Número 5. Iniciar un fondo de emergencia. Puede que no sea fácil ahorrar dinero en efectivo. No se preocupe, ese es un sentimiento común con cualquiera que tenga necesidades que satisfacer. Incluso podría ser tentador a veces usarlo tan pronto como esté en abundancia. Bueno, para evitar esto, es recomendable colocarlo en un lugar donde no lo alcance fácilmente. Intente abrir una cuenta y guárdela allí. O déselo a su amigo de confianza para que lo guarde. Entonces, hoy ha aprendido los mejores secretos para transformar el dinero que tiene ahora en millones, esperamos que empiece desde ya a aplicarlos. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.